Un cordial saludo, bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo, te doy la bienvenida, vamos a comenzar, muchas bendiciones para todos y todas ustedes, vamos a comenzar la lectura, les envío muchas bendiciones y un fuerte abrazo para todos y todas ustedes, vamos a comenzar. Tener la energía de un 6 de copas, tener la energía de un paje, un paje de espadas, 4 de copas, 6 de oros, 6 de oros, y tener la energía de la luna, debajo del mazo tienes la carta de la templanza, tienes un paje de copas, tienes un 3 de copas, tienes un 8 de espadas, tienes un as de espadas, y tienes la carta de la fuerza, yo quiero que sepas, yo quiero que es, tienes una energía en tu lectura, tienes la energía de Pisces, tienes la energía de Sagitario, Leo, tienes la carta del mundo, tienes el 9 de copas, tienes una reina de copas, tienes un emperador, tienes un 7 de bastos, y tienes la energía de un hierofante, tienes la energía de Tauro, tienes la energía de Aries, Cáncer, Scorpio, Pisces, Sagitario, tienes a Libra, tienes a Géminis, tienes a Acuario, tienes a Pisces, tienes a Leo, yo siento que tú tienes una energía de observación, y siento que estás, para muchos, con una energía de firmeza, me dicen en esta carta, siento que estás en una energía de mucha firmeza, al comienzo de tu tirada, tú comienzas aquí las cartas de que tú has perdido muchas situaciones, has perdido familia, has perdido también una conexión, y aquí yo veo también gente de tu pasado, también que quiere volver, quiero que lo sepas, aquí me dicen las cartas, que para muchos aquí hay dos personas, que para muchos quieren volver a entrar en tu vida, tienes dos personas en tu vida, y para otros siento que aquí hay con la templanza, y un paje de copas, hay un perdón que una persona quiere dar, comienza en la carta de tu lectura, hablándome del pasado, del pasado que para muchos tú tienes la energía de un paje de espadas, tu energía de espadas, tu energía de espadas me habla de que, yo siento que estas personas del pasado que quieren volver, yo siento que para muchos el paje me están hablando de que tú estuviste mucho en observación, y siento que para unos tú descubriste una verdad, las cartas también me hablan de, siento que estas personas quieren volver a que tú les abras la puerta, la puerta de tu vida, pero tienes muchas energías que esta persona dejó, tienes ocho, tienes nueve, tienes la luna, tienes situaciones que estás en este momento, tu energía está a la defensiva, me dicen en esta lectura, y me dicen las cartas que yo siento que para muchos de esta persona quiere que tú le abras la puerta de tu casa, de tu vida, siento muy fuertemente esta carta, quiere que tú lo desbloquees, tiene la energía esta persona de un emperador, o puede ser una emperatriz, pero siento que esta persona quiere que tú lo desbloquees, y siento que para muchos, yo te siento que tú estás como esta carta me habla, estás al lado de un hierofante, yo te siento que para muchos tú estás como en una energía de protección, siento que estás en una esfera de luz, me dice esta carta, siento que estás en una esfera de luz, y siento muy fuertemente que, siento que ya tú sabes que es lo mejor para ti, siento fuerte en esta lectura, te veo también que tú estás muy en observación, y siento que también, siento que hubo mucha manipulación, tanto de personas en esta lectura, como de trabajos energéticos que te estaban haciendo, siento que personas pagaron dinero para hacer trabajo sobre tu vida, mira la energía que querían sobre tu vida, tienes la carta de la luna, me hablan de que hubo mucha manipulación energética, manipulación también de personas que con la luna no tenías la verdad clara, no tenías, por eso tienes la carta del paje, tú estabas en observación, te pusiste a observar, y supiste también una verdad, me dicen en las cartas. Yo siento muy fuertemente que para muchos, la persona que quiere volver a tu vida, es una conexión del pasado, y me dicen las cartas que esta persona te espía, y siento que también tú pasaste muchas energías, me dicen las de espadas, con el 8 de espadas, que tú sentiste energías de traición, energías de fraude, energías de engaño, me dicen estas dos cartas, y siento que estas personas quieren saber que hay de nuevo en tu vida, para volver a obstaculizarte, me dicen con el 8 de espadas, siento que no tienen cara para venir hacia ti, siento que para muchos, siento que para muchas de estas personas están en observación tuya, quieren volver a acercarse, pero no saben cómo acercarse, no saben cómo venir hacia ti, no saben con qué cara venir hacia ti también, y ustedes siento en la lectura, que ustedes saben realmente quiénes son estas personas de verdad, siento que ustedes, la carta me habla de que ustedes descubrieron una realidad, por eso también te veo con el 8 de espadas, estas a la defensiva, siento que para muchos tuviste muchas personas y situaciones en contra, energía también que sentiste, de estancamiento, energía de traición, me dicen estas cartas, y esta persona me dice en tu lectura, que esta persona no pierde la esperanza de volver a tu vida, y siento que viene a provocarte más de lo mismo, las cartas me hablan de que ya tú estás saliendo, de esta situación que te ha costado mucho trabajo, me dice esta carta, tienes la energía del mundo, cambios que vienen para tu vida, y siento que estos cambios que vienen para tu vida, estas personas te lo quieren obstaculizar, me dicen las cartas que siento que te observan, están en observación, me dicen también las cartas que tú tienes una claridad mental, siento que tú vas para nuevos comienzos, la energía del mundo, la energía del hierofante, me dicen tú vas para nuevos comienzos, y estas personas quieren venir a tu vida por impulso, siento que estas personas del pasado vienen por impulso, y no van a perder el tiempo en buscar una alternativa para esta comunicación, la persona que yo estoy viendo es una persona que es muy inmadura, a veces no tiene los pies en la tierra, la persona que yo estoy hablando es que esta persona a pesar de que no sabe cómo darte la cara, lo va a hacer por impulso, se va a atrever a hacer esta comunicación, o a buscar este encuentro, hay un movimiento que esta persona va a hacer, veo también mensajes, siento que esta persona para muchos, o tú bloqueaste esta persona, pero yo siento que esta persona va a buscar una alternativa, de volverse a acercar a ti, siento fuertemente eso, yo veo también en tu lectura, me hablan las cartas, me hablan esta carta de que tú estás protegido, de siento que estás, para muchos de tú estás protegiéndote, y estás manteniéndote, me dice esta carta, en oraciones, estás orando, tengo la carta de la templanza, tienes el mundo, tienes una reina, un rey de copas, estás en tu proceso de sanación, de liberación también, de todas estas personas, y sobre todo, de esta situación que te estaban queriendo enviar, la energía de la luna, siento que para muchos, siento que tú estás estableciendo límites, con estas personas y con esta energía, me dicen las cartas, que ya tú no estás en la misma frecuencia de aquí, desde esta frecuencia, siento que para muchos tú has elevado esta frecuencia, esta carta me lo dice, tienes la energía de la fuerza, tienes la energía de unas espadas, aquí hay una guía espiritual que te están dirigiendo, siento que hay una fuerza espiritual, que también están dándote, están respaldándote, me dicen en esta lectura, y siento que para muchos, siento que también, esto no es para todo el mundo, pero estas personas saben lo que viene para ti, y siento que presienten que tú estás mejor que estas personas, esto no es para todo el mundo, porque siento que estas personas se quedaron estancados, me dicen estas cartas, me dicen que esta persona ha estado pasando situaciones de karma, adicciones, situaciones, yo siento que esta verdad que tú pusiste en observación, siento que para muchos, tú empezaste a ver las verdaderas intenciones, y siento también en esta lectura, que tú te comenzaste a dar cuenta, que te estaban manipulando, tanto ya sea con palabras, y siento también que había energía de manipulación energética, y siento que todo esto lo hacían para poder tener acceso a ti, veo también para muchos, que tú te vas a dar nuevas oportunidades, con la energía del mundo, y nueva de copas, te vas a dar nuevas oportunidades, te veo con estas cartas, me hablan de amor propio, nuevos proyectos, y siento que para muchos, la persona que va a estar entrando a tu vida, es una carta de la reina de copas, es digno, o digna de tu amor, siento que en este momento, a ti se te van a devolver todas tus bendiciones, con la energía de un nueve de copas, con la energía de una reina de copas, y siento que el mundo espiritual, está trazando este camino de bendiciones, que están para tu vida, me dicen las cartas, también que, para muchos viene para ti, una conexión muy estable para tu vida, siento que para muchos, te viene mucho éxito, con la energía del mundo, me dicen las cartas, que estas personas quieren disfrutar, quieren disfrutar de esta, de estas oportunidades, que vienen para tu vida, siento muy fuertemente esto, y siento que quieren también disfrutar, de tu prosperidad, y siento que para muchos saben, yo siento que ustedes presienten, la energía de la reina, o rey de copas, ustedes presienten, que esta persona, esta persona que yo estoy viendo aquí, es la persona que quiere acercarse, a dar una comunicación, hay muchísimas dores, que esta persona tuvo en el pasado, tiene todavía, me dicen estas dos cartas, el page de copas, no hay una evolución, esta persona para muchos, no pone los pies en la tierra, sus palabras, para muchos, una cosa dicen sus palabras, otra cosa dicen sus acciones, me dicen estas dos cartas, y siento también para muchos, que siento que tu intuición, también te ha dicho esto, me dicen las cartas también, que tú has sentido, tu intuición de que para muchos, esta persona te piensa, o tienes el presentimiento, o la intuición de que va a venir, a aparecerse en tu vida, las cartas me hablan en esta lectura, que no tomes decisiones, si tú no estás seguro, y siento que también, lo que de las situaciones, o decisiones que tú vayas a tomar, que tú no estés seguro, me dicen las cartas, que lo pienses mucho, siento muy fuertemente, que me dicen en tu lectura, que no tomes decisiones, sin contar con tu intuición, y me dicen las cartas, que no te dejes llevar, por otras personas, siento que conectes todo el tiempo, para tomar las decisiones correctas, con tu intuición, me lo dice esta carta, siento que estás protegido, y siento también en esta lectura, que ya tú estás haciendo cosas, en tu vida diferentes, haciendo lo que te gusta, veo también en tu vida, que vienen nuevos proyectos, la carta del hierofante, me habla de viajes, que vas a estar dando, situaciones también de salud, que también estás saliendo, nuevas perspectivas, y oportunidades que van a estar entrando, y siento que tú eres una persona, que estás tomando las cosas selectivamente, no a todo el mundo, vas a dejar entrar a tu vida, me dicen estas cartas, siento muy fuertemente, que tu intuición, es la intuición que te está, que te está guiando, y me dicen las cartas, que tú cierres con una energía maravillosa, tú comienzas la carta, mira la energía que te estaban enviando, tú tienes la energía, al principio, tu energía era de un nueve de espadas, con una luna, siento que la energía de esta lectura, me está hablando que aquí, hay una evolución, un ciclo que cierras en tu vida con el mundo, viajes que vas a estar dando con el mundo, nuevas personas que entran a tu vida, pero siento que tienes la sabiduría, la protección divina, de que siento que, siento que la persona que llega a tu vida, va a estar a tu medida, va a estar a tu altura, y siento que es una persona que viene para tu vida, que es digno, o digna de tu amor, esta es tu lectura, muchas bendiciones, un abrazo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!